a que huele, a ver huele a jabón, perfume y shampoo es que me bañe miren a que papacito me encontré aquí hombre su actuación estuvo increíble en la tocada como dice el público muy bien, me la pase especialmente bien hoy especialmente bien hoy porque ayer lanzó su disco Únicos y la verdad le ha ido increíble esta mañana te tengo que confesar que me levanté y prendí todo su disco me encanta la canción de chicos pero más que nada me encanta la canción de tarde la verdad ayer estrenamos acá me tocó estar fuera del país viniéndoles a visitar e inicié el tour de Estados Unidos y bueno aquí empieza la gira ¿no? empezó hoy jueves pasado y todavía estamos acá como unas 7 tenemos 7 shows para acá nos vamos de FM vamos a Colombia, vamos a Argentina, Ecuador vamos a estar estudiando un buen muy ocupadito el niño ¿eh? un poco, estos días sí ¿qué onda? ¿cómo andas hoy? ¿bien? muy bien ¿ya te echaste una chela? me eché como 3 ¿como 3 chelas? como 2 antes de tocar no, como 4, 2 y 2 antes y después ok huele a cervezas ¿y yo? ¿a qué huelo? a ver no, tú no hueles a jabón, perfume es que me bañé eres bastante activo ¿no? en las redes sociales sí ¿sí o no? no sé si tanto la red social es un arma pero también es un arma de doble filo ¿no? ¿por qué? ¿te has metido en problemas por las redes sociales? no, no hasta ahora pero nunca tienes que tener cuidado lo que pones lo que haces cómo sales con quién sales yo lo dedico a mi trabajo y ya y ya está bien enfocado me encanta me encanta síganlo en sus redes sociales y compren su disco Únicos Siddhartha chiquito se me hacía tarde para verte